Música Que cuando vienen del campo, vienen cantando Porque vienen tan contentos los labradores Que cuando vuelven del campo, vienen cantando Que ya ven cercano el fruto de sus sudores Porque las espigas de oro ya van granando Porque las espigas de oro ya van granando Porque vienen tan contentos los labradores Que cuando vienen tan contentos los labradores ¡Hey!